Nosotros, nuestro primer invitado, se trata de don Saúl Méndez, secretario general de Suntrax y también dirigente del movimiento social Frenadeso. Don Saúl Méndez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Evi. Saludos a ti, a Flor, a los que están laburando con ustedes, a Gonzalo, a los que nos escuchan y a los que nos van a ver por redes sociales. Oye, después de todo, ¿dónde está Melisa, Flor? ¿Se fue? Aquí está. Ah, que no la veo, no la veo aquí en los cuadritos. Saúl, lo primero, lo primero, ¿cuál es esta polémica? ¿Hubo o no hubo reunión con el vicepresidente Carrizo? Fíjate, Edwin, yo creo que eso es lo de Melo. Nosotros ayer hicimos una aclaración y fue bastante contundente. Ellos pidieron una reunión, incluso yo estaba fuera del país la semana pasada atendiendo la presidencia latinoamericana y caribeña de los trabajadores de la construcción de la madera, del cual me honro en dirigir, la ICM, y a mí me llamó el viceministro de Trabajo. Y había llamado ya a dirigentes de CONUSI planteando una reunión con dos de Suntra y dos de CONUSI. Eso se le abrió a la Alianza Pueblo Unido en la que estamos nosotros trabajando todo este problema y la reunión se dio. Lo que nos sorprende es que en medio de la reunión se tiró un comunicado diciendo que no ha sido. Pero eso es lo menos trascendente a mi juicio, porque deja de irresponsable a Carrizo frente a una cosa como esa. Pero es que Saúl, yo podría tal vez coincidir con Saúl de que es un tanto intrascendente, pero Saúl lo sabe, lo sé yo y lo sabe mucho los que nos están escuchando y viendo, que cuando hay una situación de crisis, de crisis, porque hay una crisis realmente planteada en el país, y se da una señal de que hay una conversación entre gobernantes y dirigentes del sector social que protesta, el país tiende a decir, oye, por lo menos ya están conversando y se va a ver si se busca una apuesta en común. Y luego, creo que todavía estábamos nosotros al aire, Flor, cuando de pronto había un comunicado y que no había ninguna reunión, y esta gente de qué habla. No entendía. Entonces, lo que tal vez se pudo ver filtrado en una reunión y que pudiera haber ayudado a bajar la tensión, resulta que después el comunicado sube la tensión nuevamente. Y por eso es que sí tiene una trascendencia a lo ocurrido el viernes. Ahora, la pregunta sería al vicepresidente, ¿por qué negarlo? Permiso, Flor. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Porque, de hecho, si ellos piden conversar, yo he conversado varias veces con Cortizo, que nos ha solicitado en algunos momentos hablar, incluso en medio de la conversión colectiva. Nosotros decidimos hacer público esto precisamente para que no hubiese confusión, y así los dirigentes que estaban acá en nuestra representación, en el caso de Suntra, los compañeros que asistieron a esa reunión con Carrizo, el viceministro de Trabajo, Benjamín Colamarco, creo que estaba ahí otro funcionario que no lo hubiera identificado, creo que el viceministro de la Presidencia. Ahí estuvo el compañero Adriel Betancur, su secretario general de Suntra, Genaro López, ahí estuvo el profesor Barrera de ASOPROF, creo que Gabriel Castillo, si mal no recuerdo, también de Conuci, porque eso se discutió en la alianza y se hizo público, naturalmente. Lo que nos extraña es que se actúe de esa forma por parte de Carrizo, y obviamente eso es irresponsable, porque tú no puedes pretender querer hablar con nosotros y después decir que tú no estás hablando con nosotros. Eso no es serio y por eso lo denunciamos. Dicho eso y aclarado eso, el siguiente punto tal vez es lo que sí es medular para quienes nos están escuchando. Yo asumo que hay un nivel de comunicación, que no es sinónimo de coordinación, pero sí de comunicación entre todos los sectores que se están manifestando en estos días, y que se estarán manifestando, porque veo, este fin de semana hubo una serie de comunicados y parece que otros sectores de la sociedad se van a incorporar a las protestas. Si yo le preguntara a Saúl Méndez, ¿cuál es el ABC? ¿Cuál es el 1, 2, 3? ¿Qué es lo mínimo indispensable que esperan los manifestantes o los dirigentes de los manifestantes esta semana que se deba decidir para, yo no voy a decir suspender, pero para ir bajando la tensión que hay? ¿Cuál es ese mínimo indispensable, el ABC? Fíjate, yo creo que esto es sencillo. Primero tenemos 32 años de acumulación de un modelo económico fracasado y que ha creado un país desigual. Eso todo el mundo lo sabe y creo que nadie puede debatir lo contrario, aunque hay gente que está dispuesta a hacer. Esa desigualdad ha creado un país, en efecto, en dos condiciones. 115 ultramillonarios que han acumulado una fortuna gigantesca, mientras que las condiciones materiales de vida de la mayoría cada vez son peor. Educación pública, salud pública, salarios bajos, alto costo de la vida, en fin, de los medicamentos, combustibles y demás. Todos debemos coincidir que el problema del alto costo de los medicamentos, el problema del alto costo de la comida, el problema del alto costo de la electricidad, el problema del alto costo de combustible, no es ahora producto de la guerra en Ucrania que se viene dando esto. Esto lo han venido aplicando los siete gobiernos que hemos tenido, todos de distintos partidos políticos tradicionales, falsos independientes, que en la asamblea aprueban todas estas políticas y naturalmente llegó un momento en que la gente no soporta más lo que está ocurriendo. ¿Qué estamos exigiendo? Estamos exigiendo disminución y congelamiento del precio en los medicamentos, de los alimentos, de la electrificación y del combustible. Concretamente, hemos planteado la necesidad de un aumento general de salario para darle poder adquisitivo a la población que elabora en este país. Esos elementos serían elementos necesarios para discutir y resolver de inmediato a nuestro entender. Y por otro lado, debo decir que la Alianza Pueblo Unido entregó un plio de petición, a ustedes les contan, desde mayo que fuimos allá en marcha, hemos estado insistiendo, hubo una contestación poética del gobierno, nada se puede cuando se trata de las necesidades fundamentales del pueblo, pero estamos viendo la danza de los millones, el despilfarro de los recursos, la fiesta, los gastos de representación, la planilla inflada politiquera que se tiene, en fin, entonces, ¿dónde están las soluciones para la gente? Y de eso es de lo que se trata, que el gobierno tiene que dar respuesta, porque no vamos a ir a mesas de diálogo, a dilatar, como es la costumbre aquí, que es una mesa temática, que espérate aquí, que aguántate allá, no queremos saber de eso, queremos respuestas concretas, que ayuden a aliviar la situación de la mayoría del pueblo panameño, que es lo que todo el mundo se está quejando en este mundo. Ahora, si yo asumo como válida, si yo voy a asumir por un segundo válida lo que Saúl nos afirma de modelo fracasado, pero Saúl Méndez y yo sabemos que el cambio de un modelo, pongámosle el adjetivo de fracasado, a la búsqueda de un modelo que sea exitoso, usted y yo sabemos que eso no va a ocurrir de un día para otro. Esa es la discusión estructural que tenemos que tener, del sistema y del modelo económico. Esa discusión no se va a resolver en estos momentos. Los elementos que hemos planteado son elementos pragmáticos, pragmáticos para resolver la coyuntura que tenemos. Pero nosotros no hemos perdido de vista, Edwin. A ti te consta esto. Tú fuiste analista en la campaña electoral pasada y ustedes concluían que claramente la única propuesta distinta presentada al país era la que hacíamos a través del Frente Amplio por la Democracia. Y estamos trillando sobre la necesidad de un nuevo modelo económico que haga al país más equitativo. Nosotros estamos en el segundo lugar de América Latina y quinto en el mundo donde hay peor distribución de riqueza. Ojo, no es que no hay riqueza, es que se distribuye mal. Fíjate, recientemente, incluso creo que en uno de tus programas, no recuerdo, quizás estoy citando mal, pero solo hace unas semanas atrás veíamos que supuestamente para incentivar la inversión en el sector turismo hay que garantizar entre 800 y 2 mil millones de dólares que no se paguen impuestos. Eso mismo ocurre en otras actividades como en la extracción minera. En fin, esto no puede seguir así. No puede ser que yo pague y el resto pagamos de nuestros salarios. Nuestros impuestos y los que más tienen no pagan impuestos. Eso no puede ser equitativo. No puede ser equitativo que en la política tributaria que estamos llevando adelante, quienes invierten, entre comillas, quieren tener ganancias garantizadas. Esa no era la regla del juego en el capitalismo. Ahora, todo el que quiere venir o supuestamente que traigan a invertir tiene que tener su ganancia garantizada. Quienes no tienen garantizado nada son los dueños del país. ¿Quiénes son los dueños del país? La mayoría del pueblo panameño, que no tiene la capacidad de atender sus necesidades de alimento, no tiene su capacidad de atender las necesidades de trabajo digno, no tiene garantizada la necesidad de la educación pública, laica, gratuita, científica, analítica, no tiene garantizada la atención de salud y los medicamentos, instrumentos médico-quirúrgicos en el sistema de salud. No tiene garantizada agua potable. En fin, esto tiene que parar. Y tenemos que crear una política pública, un modelo económico que atienda desarrollo humano, desarrollo económico en equilibrio con el ambiente. Eso no nos está garantizando el modelo actual. Este es un modelo fracasado, sino porque estamos en las condiciones que estamos. Claro. Bueno, profesor, si quieres, continúe. No, nada más iba a culminar en mi primera parte con Saúl, de decir, preguntarle si había claridad en la protesta de que congelamiento de la gasolina, que es lo que pareciera ha sido el detonante en esta etapa, porque el tema de la canasta básica anda volando hace mucho rato atrás. Hay claridad que en ese congelamiento, igual ahí no ganamos nada porque lo tenemos que pagar todos. Hay claridad en eso. Fíjate, Edwin, en realidad todos tenemos que pagar todo en Panamá. ¿De a dónde sale el presupuesto general de la nación? Si no son de los impuestos que pagamos, de quienes pagamos impuestos. Entonces, todo lo paga el pueblo. Es más, la riqueza de la nación la genera el pueblo trabajando. Eso lo sabe cualquiera que tiene dos dedos de frente. La riqueza de la nación de cada país del mundo, incluyendo Panamá, la genera el trabajo colectivo. ¿Alguien se atrevería a decir que eso no es así? Yo no creo que haya alguien que se atreva a decir que eso no es así. Entonces, todo lo paga el trabajo. Tenemos que sacar del trabajo una mejor redistribución que nos permita vivir mejor a todos. Yo no creo que lo que se está planteando en ese sentido sea irracional, pero hay quienes irracionalmente tienen secuestrado el poder del Estado para beneficiarse los poderes de facto, que son los poderes económicos, que son los dueños de quienes se sientan en la presidencia, en la asamblea, en los tribunales, y allí logran coalicionar cómo manejar los recursos, cómo robarse los recursos, cómo entregar los recursos que son estratégicos de la nación para finalmente beneficiar a un grupo y seguir perjudicando a la mayoría. Yo no entiendo que eso sea una democracia en realidad. Nosotros tenemos que buscar una forma de que la vida de la gente sea digna y que podamos vivir mejor todos. Don Saúl, fíjese que yo coincido con lo que usted plantea en el debate político de modelo de país, y lo mismo que plantea el profesor Edwin Cabrera. Eso es un debate de ideas que se tienen que dar en la calle, en las universidades, en las escuelas, que no es en este momento, porque en este momento el planteamiento es completamente diferente. Pero dentro del planteamiento que usted menciona hace minutos, usted habla de congelamiento de precios de la electricidad, de los alimentos, de los medicamentos, de la gasolina, en fin, control de precios del cual yo no apoyo, y más en la situación actual a nivel económico mundial. Pero yo le pregunto, más allá del tema del alto costo de la vida, que para mí es una frase efímera y muy gaseosa, si el gobierno levantase como medida para disminuir el porcentaje inflacionario los aranceles de los alimentos para la importación, ¿ustedes estarían de acuerdo? Fíjate, si eso que tú dices tuviese algún sentido que resolviera los problemas del pueblo, nosotros podríamos estar de acuerdo. Pero eso es lo que se ha hecho, perdón, eso es lo que se ha hecho, y haciéndolo, la vida es más cara. ¿Por qué los medicamentos son más caros? ¿Se producen en Panamá? Pregunto. ¿Se producen en Panamá los medicamentos? No. ¿Y por qué son más caros en Panamá que en Colombia? Que en Brasil, voy a ponerte un ejemplo. Yo vengo de Brasil, compro un medicamento que en Panamá está en 35 dólares y que yo conocí que estaba en 15, hace menos de 5 años, en 12 dólares el mismo medicamento, la misma casa comercial. Una pastilla que en Panamá cuestan 30 dólares, allá las conseguí en 250. ¿Qué justificación tiene eso? Entonces, esa medida que tú estás planteando, sin pactar a la vida nacional y abaratar al costo de la vida, estaríamos de acuerdo, pero aquí no se quiere tocar los oligopolios, los monopolios, y lo que se garantiza es que 5 bellacos adentro sigan amasando fortunas de la manera que se pueden estar amasando en estos momentos. Claro, don Saúl. El precio del barril del petróleo viene bajando con todo y la guerra, pero el costo de la vida del panameño antes de la guerra, Ucrania, Rusia o Rusia-Ucrania, póngala como usted quiera, ya era caro. Los bajos salarios que tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo propongo que en vez de traer alimentos de afuera, desarrollemos el sector primario que nos beneficia para generar empleo. No queremos empleo precario, queremos empleo bien remunerados, con seguridad social, con prestaciones sociales. ¿Por qué la actividad primaria? El agro. Porque es generadora de empleo, porque le da seguridad alimentaria al país y soberanía. Entonces, yo propongo eso, porque cuando usted trae alimentos de afuera, usted con el alimento que llega procesado, ya trae la mano de obra importada. ¿Y de qué vamos a vivir los panameños? Y yo me pregunto. Nosotros requerimos un plan nacional de desarrollo. Eso es lo que estamos proponiendo. A ver, por eso le digo. El planteamiento que usted hace es el planteamiento racional que debería hacer todo gobierno. El desarrollo de sus industrias internamente. No obstante, también debería estar abierto a la libre competencia y así los precios puedan disminuir. Que es el debate que se tiene con respecto a la gasolina, que es el debate que se tiene con respecto a diferentes rubros. Y usted y yo lo sabemos y lo acaba de mencionar usted. Perfecto. Ahora, yo quisiese hablar sobre el tema del congelamiento del precio de la gasolina. ¿Usted le acaba de dar la razón al profesor Cabrera? Está claro. Estamos claros de que ese congelamiento del precio al final a nosotros nos va a costar. Y muy bien. Sí, todo nos cuesta. Perfecto. Pero quisiera preguntarle como dirigente social y gremial. ¿A usted no le preocupa el endeudamiento de Panamá o que estaría asumiendo Panamá como Estado por el congelamiento de algunos sectores? Y le voy a decir algo. Y estoy en total desacuerdo con el gasto excesivo que ha tenido el gobierno nacional. No ha sido austero. Pero la pregunta es, ¿no debemos preocuparnos a futuro por el endeudamiento de Panamá? ¿Usted sabe cuánto está llegando el endeudamiento de Panamá? A casi 50 mil millones de dólares. ¿Dónde está todo ese recurso? ¿En qué se ha invertido? ¿Por qué eso no ha desarrollado a los seres humanos en Panamá? ¿Por qué estamos en la decadencia social en la que nos encontramos? ¿Por qué hay panameños muriendo de hambre y de eso no se hacen noticias ni titulares por semana? ¿Por qué hay gente padeciendo? Más de 500 mil personas padeciendo de hambre. ¿Por qué los salarios son tan bajos? Es decir, claro que estamos preocupados por el endeudamiento bruto que está ocurriendo. ¿Por qué los que se roban la plata del Estado no están presos? ¿Y por qué no se les ha decomisado todo lo que se han robado? Todo eso hay que recuperarlo. Pero claro que estamos en desacuerdo con eso. Estamos en desacuerdo que las transferencias que hace el Estado a los ricos en este país y la política neoliberal es robarle al pobre para darle al rico. Estamos en desacuerdo con eso. Y ojo, que no estamos diciendo que no tienen que hacer su actividad económica los ricos, pero no de la forma bruta en que están sometiendo al pueblo panameño. Lo que estamos viviendo hoy es un acumulado. Y estoy haciendo el corte histórico de 32 años después de la invasión, porque esto viene de 1903 en realidad, pero no voy hasta allá. Entonces, esas reglas del juego no sirven. ¿Y qué es lo que ha hecho todos los siete gobiernos que hemos tenido? Repetirnos la misma receta una y otra vez, una y otra vez, que llegó el momento que la crisis que estamos viviendo ahora, la estalla el problema del combustible, pero en realidad aquí se mofan de la gente, hacen fiestas, usan los recursos del Estado, tienen toda clase de privilegios, se roban la plata, la pseudo justicia esta que tenemos lo exonera, el otro roba y anda por ahí muerto de la risa con la posibilidad de ser hasta presidente nuevamente. ¿De qué se trata esto? Y los otros que han robado, el caso Semi, por ejemplo, que vinculó a gente del PRD y de todos los partidos. A la otra del helicóptero 14H30, si mal no recuerdo, era el número que se manejaba. El otro que se llevó las boyas del canal, con los corredores norte y sur. En fin, todos han metido la mano, todos roban descaradamente. Descaradamente, tenemos que pararlo, tenemos que pararlo. A ver, podemos estar completamente de acuerdo en el despilfarro, y aquí Flor y yo hemos criticado el despilfarro que ha tenido el gobierno. Ahí están parte de las platas que han pedido prestada, ahí está. Este gobierno ha pedido casi 10 mil millones de dólares, ¿dónde están? Pero la pregunta es, más que la pregunta, yo creo que el argumento debería ser en contra del gasto, del derroche y a favor de la austeridad. Y ya para cerrar mi parte en esta conversación, usted mencionaba algo, que es el tema de la educación. Usted y yo sabemos, y yo no soy panameño, pero tengo 10 años en este país, y lo amo como si fuese mi país, que la educación en Panamá, sobre todo pública, no es de calidad. Y tiene que mejorarse, desde lo más alto hasta lo más bajo. Y hay algo que a mí me llama la atención, y es porque el Suntrex, o los gremios de cualquier índole laboral, no salen a protestar como suelen a protestar en este momento, por el mejoramiento de la calidad de la educación. Y hoy estamos viendo que los educadores con derecho están protestando, pero están dejando de ir a las aulas. Y dejar de ir a las aulas significa un retroceso para la educación para mí. ¿Ustedes están de acuerdo con que en este momento no se estén impartiendo clases en los liceos públicos? Nosotros estamos de acuerdo con todas las formas de lucha de nuestro pueblo. Aquí la crisis de la educación no la tienen los educadores como no la tiene el personal de salud del sistema de salud. Cada quien tiene una otra parte de esto. Yo le pregunto a usted, ¿quiénes son los regentes de la educación? Siete gobiernos, siete, siete. Siete asambleas de diputados. ¿Y quiénes son los que impiden los cambios de la educación? Permiso, permiso. No, no, pero es que esto es muy cómodo. Las políticas públicas. No, 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 perdóname. Pero déjame responder, por favor. Es que atribuirle a lo que es el gobierno. Si me preguntan con esto, es muy cómodo y no ponerle el dedo a acusador a los dirigentes de los educadores, que son los principales obstáculos. Si me permite responder, porque tú puedes opinar, tienes el programa y puedes dar tu criterio, porque si me haces una pregunta, permíteme responderla. Por favor, fíjate. Dije que cada quien carga una cuota aparte de esto. Quienes dirigen la política pública son los ministros de educación. ¿Quién reformó el pensum académico y creó no sé cuántos bachilleratos, más de 40 o de 50, en este país? Fue el gobierno de Pérez Valladares. Yo estoy seguro que a ti no se te olvida eso, Edwin, porque tú eres educador y sabes de eso. ¿De qué le sirvió eso al país? ¿De qué le sirvió lo que trajo como libreto los siete ministros de los siete gobiernos? ¿De qué le ha servido al país? Entonces aquí, cuando se trata de discutir el tema de educación, se quiere, primero, estigmatizar a los docentes, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Segundo, se quiere exonerar a los responsables de las políticas públicas de lo que está ocurriendo. Y tercero, aquí no hay un plan nacional de desarrollo que nos diga la educación nacional está conectada con lo que estamos haciendo en términos generales para crear el recurso que requiere el país para el desarrollo económico y el desarrollo humano, en equilibrio con el ambiente. Entonces, esta es una discusión de profundidad que yo no estoy diciendo que no se deba discutir. Incluso he escuchado a compañeros educadores, asumir su potaparte de ello, porque este es un problema de términos generales, incluyendo a lo que se llama la comunidad educativa. Entonces, yo creo que sí hay que debatir sobre este tema. Y todas las formas de lucha frente a la realidad que vivimos, a mi juicio, deben utilizarse. Esa es mi criterio. Saúl, pero es que primero, y para ya finalizar, el país no gana nada teniendo al sector público de la educación paralizado y al sector particular de la educación funcionando. Eso no es justo. Eso no es justo. Aquí que muchos sectores, incluyendo como los que Saúl Méndez lideriza, que reclaman ese equilibrio, esa justicia, no es justo que el sector público de la educación esté paralizado y el sector particular esté funcionando. Eso no es correcto. Eso éticamente no está bien. Eso genera más desbalance del que todos nos estamos quejando. Más desigualdad. Más desigualdad. La brecha entre el sector de educación particular y el sector de educación pública se está ensanchando. Cuando debiéramos estar achicándola, la estamos agrandando. Y lamentablemente, yo puedo compartir la expresión dura, pero real, que dice Saúl del fracaso de las gestiones de gobierno, de los siete gobiernos que ha habido en el retorno a la democracia, en distintas áreas. La puedo compartir. Pero no puedo dejar de reconocer que en materia de educación, y yo no he dicho los educadores, he dicho los dirigentes de los educadores, han sido los principales obstáculos para producir cambios en el modelo educativo. No los educadores, los dirigentes de los educadores. ¿Por qué no han dirigido? ¿Por qué no han hecho eso que hace Saúl? Que lo hace bien. Dirigir. No han dirigido. Han sido buenos para paralizar. Malos para dirigir. ¿Para dirigir qué? Dirigir cambios. ¿Por qué la gente...? Bueno, sí, ¿por qué no decirlo? Producto de un liderazgo como el de Saúl Méndez y el de Genaro López en su momento. ¿Por qué la gente de Suntrax tiene los salarios que tiene? Producto de una lucha, producto de las reivindicaciones, producto de sentar a la contraparte, que es la capaca, llegar a acuerdos. Y los han logrado. Y han producido cambios. Pero en el sector educativo, la dirigencia de los educadores no es precisamente la que fomenta los cambios. No. Qué pena, pero qué pena. Y ese es un problema que tiene la... Y ahí sí, ese es un problema que tiene el gremio en su totalidad. La clase de dirigentes que tiene, que los tienen atascados. Y hablan de sacrificio, profesor. Y tienen los salarios que ya han logrado en los gobiernos fracasados, Saúl, los tres últimos, incluyendo este, de la irresponsabilidad de los 900 dólares que ya tienen de su lado. Ya lo tienen de su lado. Así que el tema ya no es salarial. Fíjate, Edwin, yo... El modelo no cambia, el modelo no avanza. Y esa conexión que dice Saúl no se está logrando. Perdón, yo puedo entender tu punto de vista. Quiero decirte, no lo comparto en el enfoque que da específicamente. Y no voy a hablar de todos los dirigentes porque en todo hay de todo y todos lo sabemos. pero a mí me consta y he luchado junto a dirigentes de gran valía y grandes aportes en medio de la lucha que se ha desarrollado. Tanto la reivindicativa de los docentes que era uno de los profesionales más mal pagados en Panamá. Como lo son el resto de los profesionales. Por ejemplo, trabajadores sociales. Incluso abogados. Abogados, la gente que estudia la ley busca cuál es el salario mínimo de un abogado. En el decreto es salario mínimo para el sector para el sector público porque el sector privado de abogados no aceptó eso. Entonces, la desigualdad en Panamá es una realidad concreta que nosotros estamos viviendo. El modelo económico, político y social, cultural que nosotros vivimos no es preponderante de los educadores ni de sus dirigentes. Ese modelo es de la clase dominante. Quien tiene el control del Estado. Nos tiene las condiciones en que nos encontramos. Y dentro del control del Estado, el tema de la educación en términos generales y particularmente la pública juega un papel de orden ideológico de dominación y por eso se ha deteriorado a mi entender la política pública en función de la educación nacional. y fíjate que se ha deteriorado de tal magnitud que la otrora forma de educación integral que se tenía mucho más avanzada que la que tenemos ahora naturalmente se fue perdiendo y eso no es responsabilidad de los dirigentes magisteriales. Yo creo que este es un tema que puede abrirse al debate en forma profunda porque yo creo que hay mucho que debatir en torno a ese tema pero la educación nacional tiene que estar concatenada al modelo al nuevo modelo económico y la educación actual en las políticas públicas está concatenada al modelo económico fracasado y por eso tenemos la educación que tenemos y por eso tenemos la salud que tenemos es la interpretación de lo que nos está ocurriendo y naturalmente y naturalmente entonces cuando hay estos problemas X, Y o Z entonces tenemos que tratar de buscarle una salida pragmática como acabamos de hacer hace un momento en nuestra intervención pero cuando queremos discutir el fondo del problema entonces no hay discusión del fondo del problema yo conozco también Edu y Nieto lo quiero decir con toda honestidad conozco de propuestas presentadas en blanco y negro a autoridades educativas en materia de educación de algunos gremios no de todos docentes pero a mí me consta la seriedad de organizaciones docentes como a Soprof a EVE menciono estas dos Sinte y otros que tienen propuestas concretas ¿cuál es el problema? Lo mismo que nos pasa a nosotros fíjate una parte del debate es presente en propuestas nosotros en el debate que se abrió hace año y medio quizás o dos que se habló de un diálogo sociolaboral presentamos una propuesta integral conoce y presentó una propuesta integral ¿tú crees que al gobierno le interesa discutir eso? ¿a los empresarios le interesa discutir eso? ninguno quiere discutir hay que ser tu mundo ideal pero que este es el mundo real y por eso estamos en lo que estamos porque no se quiere abrir la discusión seria del país que queremos de cómo podemos hacerlo mejor para todos de cómo la vida puede mejorar para toda la población porque no se quiere ¿por qué no se quiere? porque hay un sector de la sociedad minoritario el sector del poder económico que se siente a ancha y pancha feliz con lo que está pasando y para eso controla los gobiernos que financian campañas políticas entonces no hay el equilibrio social que debe haber en todo tipo de sociedad y eso tiene que discutirse a mi juicio y a mi entender en el seno de la sociedad panameña al final de al final de la historia no porque esta historia todavía se está escribiendo y ya tengo el siguiente invitado listo ¿cuál qué podemos esperar? ¿cuál es la agenda de protesta o de manifestaciones que podrían estar ocurriendo esta semana? en estos momentos Suntra se está movilizando como lo ha hecho y reitero como a ustedes le contan hace varias semanas atrás en todo el país hemos estado participando de acciones concretas de la alianza Pueblo Unido incluso hemos coincidido con los compañeros de ANEPO ANADEPO creo que se llama la otra alianza y estamos ahora al mediodía reunimos el Consejo Nacional del Suntra que son los dirigentes a nivel nacional en el Parque Porra y de ahí participaremos en algunas de las concentraciones que se están convocando hay otras acciones que otras organizaciones están llamando a distintas arterias vehiculares del país para protestar el mediodía y todo eso es parte del plan que estamos ejecutando mañana hay una marcha aprovecho para convocar al pueblo panameño específicamente en el área de la capital Panamá Chorrera etcétera salir a la calle mañana en esa marcha que vamos a realizar el día miércoles está programada una huelga del Suntra de 24 horas de advertencia y las acciones se van a mantener hay un problema de irresponsabilidad del gobierno en torno a cómo se va a discutir esto sabemos que se ha en estos momentos se está yendo hacia Veraguas a una reunión pero formalmente tampoco hay una reunión con los dirigentes de la alianza Pueblo Unido y esa es parte de las cosas que hay que resolver aquí cómo vamos a tratar estos temas y qué salida le vamos a dar a lo mismo porque naturalmente las fuerzas que están en las distintas acciones están exigiendo abrir un espacio de discusión pero para medidas concretas no queremos más historia no queremos oír cuentos queremos salidas concretas la realidad que estamos viviendo y el resto de los puntos que se presentaron en el caso de la alianza Pueblo Unido se podrían seguir ventilando en una mesa de discusión en un momento determinado algunos puentes se han hecho con compañeros efectivamente que hemos estado conversando de la alianza Pueblo Unido y de compañeros de la alianza ANEPO y naturalmente pues se seguirá conversando nosotros somos partidarios de una sola mesa donde se discutan todos estos temas no tenemos ningún problema en ello pero lo que no aceptamos son maniobras politiqueras para tratar de fraccionar y tratar de excluir en medio de esta discusión porque eso no sería una solución al problema esa medida ya las conocemos la han practicado todos los gobiernos y ya no hay margen para ese tipo de situaciones que realmente no brindan una solución a los problemas que estamos viviendo así que lo que yo podría decir agradecerle a ustedes la oportunidad y llamamos al pueblo a las calles a hacerse respetar un ejercicio de democracia directa exiguiendo respuesta a sus necesidades Saúl gracias como siempre gracias por la oportunidad muy amable